Muchísimas gracias, primero la bienvenida a todo el equipo de DirecTV, a todo ese equipo formidable que ha hecho que día a día, semana a semana, el fútbol crezca en todo nuestro país. Estamos felices, portuguesas, a Caribe, a Araure, el semillero de muchísimos futbolistas y de muchísima buena afición. Hoy tenemos una afición bien interesante, no tenemos los datos exactos, pero siempre nuestros juegos han sido así, no han bajado de 8, 9, 10 mil personas que están asistiendo a pesar del inclemente del sol. Hoy estamos un poco más cómodos y más frescos, pero la afición siempre acompañando a nuestro juego, a nuestro equipo, a nuestro portuguesa fútbol club, en lo que hemos denominado la nueva era del portuguesa fútbol club. ¿Qué se espera de esa nueva era? Más allá de lo que fue el ascenso, campeón del torneo de segunda división, ya un equipo que está compitiendo en primera, pero ¿qué se espera de esta nueva era, este nuevo ciclo de un equipo que ha tenido muchos picos altos y bajos? Sí, la idea fundamental es acabar con los picos y hacer realmente construir un club de fútbol, que es lo que nosotros queremos construir, un club serio, un club permanente, un club con sus 12, sus 14, sus 16, sus 18, sus 20, su tercera división, que en este momento está ganando en Tobar 2 a 0 también. En este momento estamos todos hablando de fútbol y lo que queremos es recuperar el prestigio, el honor y la historia y la tradición de lo que fue el pentacampeón. Nosotros somos los herederos legítimos, directos, de esos próceres, de esos grandes jugadores del pasado, inclusive de tu abuelo que jugó aquí y fue director de nuestro club. Nosotros queremos recuperar esa pasión y esa fuerza para volver a ser uno de los primeros clubes de este país. ¿Cuál es el primer paso para todo esto, para recuperar todo lo que es ese prestigio llamado a un equipo que tiene un tilde propio de pentacampeón nacional? Bueno, sencillamente trabajando con mucha honestidad, con mucha sinceridad, con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, con muchos sacrificios, consciente de las limitaciones que tenemos, pero también consciente de que tenemos posibilidades y liderazgo y juventud, y prospectos de jóvenes impresionantes que cada día salen solos a relucir y que hoy nos están llenando de mucha felicidad y mucha tranquilidad a toda la afición. Yo tengo que hacer una última pregunta para cerrar. La expectativa que se generó alrededor de este equipo luego de empatar contra Mineros y Táchira en carácter de visitante fue tremenda. ¿Cuál es la realidad competitiva de este equipo desde la parte dirigencial y el mensaje que le lleva el cuerpo técnico? Bueno, Walter, nosotros sencillamente estamos haciendo el trabajo que hay que hacer, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, como lo hemos venido diciendo, haciendo paso a paso, juego a juego lo que necesitamos, fortaleciendo donde estamos con debilidades e ir avanzando. Si hacemos bien el fútbol y si el fútbol es un fútbol de trabajo, de equipo y de disciplina, ¿por qué no pensar que vamos a estar, que es mi interés, mi emoción y mi propuesta dentro de los primeros cinco equipos de este torneo? Muchísimas gracias, Exo. Muchísimas gracias a ustedes. Bienvenidos y sigan disfrutando de este extraordinario juego. Bienvenidos y sigan disfrutando de este equipo.